El universo desafiaré De veras en tus amigos confiar Luchando juntos podremos ya vencer La galaxia nos esperará La batalla está por comenzar La emoción está por estallar Mi corazón siempre porque empiece Siempre lucharé, ganaré No me rendiré, seguiré La energía en mi interior Me ayuda a seguir Al espacio voy, sin temer Cada recho voy a vencer La batalla es dura hoy Pero listo ya estoy La aventura ya pronto está por comenzar Super Dragon Ball Heroes Cada recho voy a vencer La batalla es dura hoy Pero listo ya estoy La aventura ya pronto está por comenzar La aventura ya pronto está por comenzar La batalla es dura hoy 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 ¡No hay nada que decirle! ¡Suscríbete al truco de truco! ¡Cacarote! ¡No hay nada que decirle! ¡Suscríbete al truco! ¡Suscríbete al truco de truco! ¡Suscríbete al truco de truco! ¡Suscríbete al 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 truco! ¡Sus ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tranx! ¡Mai! ¿Por qué aquí? ¡Tranx! ¡Oye es Kacarot! ¡Oye es Kacarot! ¡Oye es Kacarot! ¡Oye es Kacarot! ¡¿Entendido? ¡Sú Rangers! ¡Mai que estaba a la ¡Foi que estaba diferente, Kacarot! ¡Mai que vá! ¡Mai que suene la ¡Mai que.\ t Mai que la ¡Tranx! ¡Kacarot! ¡L Esposito de los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!